¡Hola, Kale! Soy tu compañera de trabajo. Quiero pedirte un metal. Y bueno, lo que no es un metal. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este mundo de Sims. Yo soy Fer del canal Ferjins y en el día de hoy os traigo el primer episodio del Not So Berry. Esto es un directo resubido y editado, así que bueno, perdonad si la narración a lo mejor es distinta a un gameplay grabado por mí. Que os recuerdo que tendremos nuevos gameplay este viernes, nueva serie con los lobitos, por fin. Y bueno, dicho todo esto, os dejo con el vídeo. Vamos a leer las primeras reglas. Cada heredero debe representar el color de la generación, es decir, cabello, maquillaje, ropa, pero no es necesario poner la piel de colores brillantes. Estos no son en realidad un balancing, esa es la broma del nombre. Por supuesto, esto es opcional, pero aporta gran parte de la diversión. Los herederos pueden ser del género que quieras. Los colores de los cónyuges no importan, ya que no son parte del desafío, a menos que se indique lo contrario. Se puede hacer lo que gira con ellos. Se pueden usar trampas de dinero, pero no excesivamente. Sugerencia, utiliza Free Real Estate para adquirir la primera casa, pero no use el truco después. Eso haremos nosotros. Puede vivir donde gira, a menos que se especifique lo contrario en las reglas de una generación. Se supone que cada generación completa tanto la carrera como la aspiración del heredero, a menos que se establezca explícitamente lo contrario. Mantén la duración de la vida de los Sims en normal. Ok. Requisitos. El reto original fue ideado con unos PAS muy concretos en mente. Si no tienes estos PAS, puedes sustituir las profesiones y habilidades por otras retueles. Nosotros tenemos todas estas, así que no pasa nada. Una vez explicadas las reglas básicas, empecemos con las descripciones de las generaciones. Estas descripciones estarán basadas en los Sims de las imágenes, pero tus Sims pueden ser de género que quieras. Eres una científica traviesa que ama el color menta. Eres una científica traviesa que ama el color menta. Te centras en tu carrera, pero sacas tiempo para gastar bromas y salir con tus amigos más cercanos. Te encanta el lujo y quieres lo mejor para ti y para tu familia. Flaco. Vegetariana. Celosa. Materializa. Aspiración. Pilla prominente. Carrera. Científica. Reglas. Alcanzar el máximo nivel en las actividades. Pillería y lógica. Alcanzar el máximo nivel en la carrera científica. Completar la aspiración pillu prominente y coleccionar elementos. Un ejemplo de casa. La casa ya la hemos creado nosotros. Vamos a crear la nueva partida. Es esta base nuestra Sim, que es Esmeralda Berry. Aquí la tenéis. Este es su outfit de formal. Os recuerdo que tiene que ser todo el color menta. Aquí tenemos su outfit de deporte. Una chica fitness. Su pijama. Luego aquí tenemos su outfit de fiesta. Pues aquí le he pintado todo. Todo. O sea, literalmente los labios de menta. Los ojos también menta. Todo es menta. Aquí tenemos su outfit de baño. La voy a subir a la galería. Ya está. Ya la he subido. Ahora empieza lo interesante. Vamos a empezar en primavera. Porque primavera la sangra altera. Y tenemos que encontrar maromo y esas cosas. Ok. Pues mira. La casita está casi. Una casa bastante sencilla. No tiene gran cosa. No hay mucha decoración porque tampoco quería hacer la casa súper decorada. Pero bueno. Aquí tienes una entrada bastante básica. Pero me falta una cosa. Porque no puse paraguero. Ni tampoco puse termosato. Vamos a recorrer un poco la casa. Le vemos los fallos y tal. Pero aquí yo quería hacerle su sótano de científica. O sea, yo quería todas las cosas de científica ponérselas ahí y eso. Una cocina bastante simple. Muy verde. Pero la verdad es que bastante simple. Porque no me complique mucho la vida metiéndole. Así que vamos a añadirle un poco de vida a esta cocina. ¿Que le había añadido cosas? Pues también. Pero dos cosas que le dan vida a la cocina. Y por lo menos ya tiene algo de decoración y le hemos dado vida a la casa. Así que aquí tendríamos la cocina. Aquí hay un baño. El comedor que está en el salón. O sea, el salón comedor. ¿Le podría añadir más frutas? Sí. ¿Lo voy a hacer? Pues creo que no. Mi pregunta. ¿Por qué tengo dos ordenadores? ¿Por qué tengo dos ordenadores? O sea, puse uno abajo. Y otro arriba. Eso me gusta porque está bien hecho. En plan, no está vacío. Aquí básicamente tenemos el cuarto de baño de la habitación principal. Es su habitación. Con la tabla de elementos. Es verdad. Y esto. Que es el cuarto de nuestro futuro o futura hija. Pues nada. Yo creo que ya estaría. Que esa sería la casa. Que no le vamos a hacer mucha modificación. La verdad. Y por lo demás. Vamos a ponerle el dinero ya. Y empezamos. Yo creo que con unos 600. A ver. Te suele dejar normalmente los 5 máximos leones. Pero esta casa está muy completa. Entonces vamos a poner 600. Vale. Yo la iba a mandar básicamente a buscar trabajo. Pero ella ha dicho. Mira que bien se está en el ordenador. Ha sido hecho. Así que bueno. Si queréis encontrar la palabra podéis encontrar en mi galería. Y lo primero que vamos a hacer. Va a ser poner. Luz automática. Todas las luces. Porque si no. Nos vamos a dejar un dinero. Y antes de ponerte a jugar el caramuz así. Te vas a poner. A buscar empleo. Busca empleo. Venga. Así me gusta. Pues nos vamos a meter el tiro en la de científicos. Porque sabemos ya. Dónde vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer y esas cosas. Así que vamos allá. Pero no me guarden los juguetes. Que si estás ahí es por algo. Relájate. Vamos a ir a hablar con esta persona. Que tiene pinta que viene por aquí. A darnos la bienvenida. Y se me olvidaba que existía la bienvenida de esa vecina. Sí. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Tardo poco. Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Venga. Estáis todos invitados. Vamos a presentarnos a todos y a todas. Anda. Candy es la que tenía que traer el pastelito. Aunque en realidad. Se supone que tú eres un poco mala. Por la gente. Pero tenemos que realizar 10 interacciones mexinas o pilla. Pero es que yo esa sí no la veo malvada. O sea. Que la he creado para eso. Pero. No la veo. No la veo. Venga. Todo el mundo aquí hablando. Nos podríamos también sentar en el salón porque es más grande y esas cosas. En lugar de estar en la entrada hablando. Que en la entrada parecemos un poco patéticas. Mira. Aquí hay otro sitio para que os sentéis. ¿Todo dónde va? ¿Que tienes hambre o qué? Yo quiero que hables. Si no tienes hambre. No hagas nada. Además nos han traído pastel de fruta. Que siempre está malísimo. Pero a alguna gente le gusta. Sandy por ejemplo ha ido a comerse una pieza de pastel de fruta. Una porción. No una pieza por favor. Bueno mira. Nos vamos a hacer amigas de Eva. ¿Qué os pasa? Bye. Ya no me queréis. Está nevando en primavera. Están todos en plan. Wow. Está nevando. Sí. Es maravilloso. Qué guay. La nieve. Como cae del cielo. Hola. Quiero hablar con vosotras. Quiero tener amigas. Me da igual si queréis hablamos aquí incluso. Mira aparecen dos señoras mayores aquí cotilleando. Bla bla bla. ¿Qué te pasa Alice? Con ella vamos a presentarnos así graciosa. Hola Alice. ¿Qué quería usted? ¿Qué le pasa? Tú qué haces aquí? Dijien te ha invitado. Tenemos aquí una reunión un poco así de chica. O sea lo hemos dejado apartado al pobre Pablo. O sea está aquí. Pablo. Paolo. Perdón. O sea lo hemos dejado todo solito. Y todas las chicas. Y luego hay el pobre Paolo. Mira. Viene para afuera. Viene para afuera Paolo. Anda. ¿Te vas a incorporar a la conversación? Deberíamos irnos ya. Ha sido un placer. Bueno. Se va Candy con la señora esta. Con Eva. Ay. Si me va a encender la chimenea. Como se me incendió la casa ya verá. ¿Ha encendido la chimenea? ¿Solo puedo encender la chimenea? Necesito ponerme en marcha. Por cierto. Te ves bien hoy. Vale. Muchas gracias. Al final nos vamos a llevar mejor con Paolo que con las demás. Vamos a pedirle dinero. Anda. Me ha dado a 23 sismo leones. Así me gusta. Quiero saber si a esta chimenea le gusta. ¿Le ha gustado? No. No, no le ha gustado. Vale. Ahora que se ha ido ya a Candy podemos ir a limpiarlo. Porque a nadie le gusta. Y la verdad es que no quiero que mi sim coma algo que no le gusta. ¿Qué os pasa aquí? Dejáis los platos por ahí. Disfruté pasar tiempo contigo. Nos vemos más tarde. Vale. Paolo ha venido a usar mi ordenador. Que me vas a perder la partida en el escaramuza. ¿Quién te crees que eres? Como me pierdo la partida ya verás. Tal vez podríamos salir de casa. Porque seamos conscientes de que no vamos a poder salir de casa hasta dentro de un tiempo. O sea, porque ahora vamos a empezar a trabajar y ahí vamos a estar cansados. No, mira. Está jugando a los sim. Pero arriba también está usando el ordenador. La factura cuando nos llegue va a ser bonita. Así que nos vamos a ir. Venga, nos vamos a ir a este bar que está cerquita de casa. Y vamos a invitar a todos los amigos que hemos hecho hoy. No me acuerdo ni de cómo es este lote. Pero seguro que es un lote un poco mojonazo. Efectivamente. Pero bueno. Hay una famosa. ¡Hola Judy! Judy siempre tiene que estar robando el protagonismo. Ah, y vamos a jugar esto. Vamos a jugar. Jugar a las cartas home. Eva. Paolo. Y... Ya que están aquí. ¡Uy! Esta que borracha. Ay, yo no te esperaba, tía. Sí, Moira. La Moira. Se está bebiendo dos. Estaba a dos manos bebiendo. Hija, te vas a emborrachar, ¿eh? Yo luego no te voy a llevar a tu casa. Tú te lo por seguro. Vamos a llevarnos mal con alguien. Tenemos que seleccionar a alguien para llevarnos mal. Ah, este señor es un paparazzi. No. La haciosa no. Va a ser una presentación grosera. ¡Mira la mancha! ¡Ah! ¡Ay! 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 Estoy gritándole a otra gente. Vámonos, vámonos, que la estás liando ya demasiado, hija. Queríamos llevar nomás con uno, no con ocho. Pero bueno, vámonos a casa, que ya estás muerta de sueño. Vas a llegar y sin haber bebido ni nada, vas a ir del tirón para la cama. A lo mejor comes algo, pero ya está. Y vas a cenar algo rápido, porque no nos da la vida. Tomate aunque sea algo. Un yogur. Un yogur si la sosa. Venga, a lavar un poco. Y nos vamos a dormir. Que mañana hay que trabajar. ¿Todavía vienes a las fiestas de cumpleaños de los pequeños? Venga, nos vamos a las fiestas de cumpleaños. Trabajamos a las 10, pero nosotros llegamos a las fiestas. Yo no le voy a decir que no es una buena fiesta. Decir en el cumpleaños. Porque yo aquí no veo ningún pequeño. Como no sea de una de tus compis. Vamos a hablar. Ahora voy a usar tu baño. También voy a comer algo, ¿vale? ¡Ay! Es vuestra fiesta de cumpleaños. En el evento. Sí, será vuestra fiesta de cumpleaños. Porque no me imagino otra fiesta. Madre mía, todo el mundo viene aquí arreglado. Y nosotras venimos que acabamos de salir de casa. Y nos vamos para el trabajo en un rato. Al baño, te dejamos un poco de intimidad. Espero que la gente ha venido bien. Ponte tu guapa, ya que está. Ya que está presume de belleza. Ponte tu traje así, más normalito. Pero voy a robarles comida, ¿eh? Se van a enfadar conmigo, pero quiero unos cereales. Vámonos a ser los mejores científicos de este universo. Ya eres parte de Laboratorios Futursim. Tendrás muchos para hacer llevando a cabo experimentos esenciales. Investigando nuevas tecnologías. Y tal vez relacionándote con vida alienígena. Tu deber es hacer el uso del potente material científico en favor del bien. Esperamos que lo hagas. En todo caso, te damos la bienvenida. Mira qué guapa ella. Venga, vamos a hacerte una foto en tu primer día de trabajo. Así, más mona. El periodo de votación casi ha finalizado. Uf, qué pereza. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, darnos una ducha reflexiva. Vale, así ahorramos agua en casa. Me parece bien. Practicar análisis y realizar nuestro primer descubrimiento. Que para realizar el primer descubrimiento es fácil. Luego, para lo siguiente, nos va a costar la vida. Porque solo hay viejas trabajando. Uy, jale. Ay, que está jale. Madre mía. Pero sí, solo hay señoras mayores trabajando. En el laboratorio de las viejas, básicamente. Realizado un descubrimiento científico durante una ducha. Hola. Eurotcha, Esmeralda Berry ha realizado su primer descubrimiento. Se le ha ocurrido una idea para conservador de impulso y la ha anotado. Haz clic en el botón de la libreta, en la parte superior del menú del teléfono, para saber más. Pedirle un metal a un compañero de trabajo. Ella se ha venido sola. Hace cosas. O sea, por ahora le gusta el trabajo. Hola, Esmeralda. Soy tu compañera de trabajo. Quiero pedirte un metal. Y bueno, lo que no es un metal. Vale, nos ha dado Ocinoldo. A ver, ¿qué te pasa, Jade? Hola, Esmeralda. Quería hacer algo para consentirme hoy. Pero no quería hacerlo sola. ¿Quieres ir conmigo? A ver, hija. Estoy en el trabajo. No es por hacerte el feo. Pero la verdad es que no me voy a saltar el trabajo para ir a comprar contigo. Lo siento. Ah, que tengo que charlar con Caleb. Pues ya aprovechamos, charlamos. Elogiar ética laboral. La charla motivadora. Caleb, eres genial. Tienes que seguir así porque lo vales. Eres lo mejor del mundo. Bla, 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 bla. Ah, que tengo que seguir cotilleando con Caleb. El juego quiere que me ligue a Caleb. A ella no le importa, ¿eh? Ella está muy contenta aquí hablando con Caleb. Y Caleb también. Se lo están pasando bien a ambos. Pedirle un cristal. Caleb, por casualidad, ¿no tienes un cristal? Perdón por ser tan pesada. Es que se me olvidan las cosas. Y vengo pues a pedirte cosas porque eres el único majo en esta oficina. El único. Y esa cara de asco que me está echando Caleb. Perdona. Me está echando una cara de asco. Vale, me ha dado el cristal. Conocer mejor. Bueno, también tendré que conocer mejor. Es que me apetece cotillar un poco sobre nuestras vidas. Está centrada ahora mismo en nuestra sí. Sí, centrada en conocer a Caleb. Porque en el trabajo no. ¿Qué estás haciendo tú? Señora, te han dicho que utilices eso. Ella se viene aquí a utilizar las cosas sin saber lo que tiene que hacer. Practicar análisis. Tú tienes que practicar un análisis. Eso tú no sabes ni lo que es. A ver si vas a empezar a hacer cosas raras. Y te vas a echar el trabajo en tu primer día. Bueno, pues ya tenemos un pretendiente para nuestra sí. Tenemos a Caleb. O sea. Empezamos bien. Yo lo veo bastante bien. Es que nos lo ha puesto el trabajo en las manos. Nos ha dicho, has hecho. Y yo he dicho, pues nada, para adelante. Enhorabuena por empezar tu colección de elementos. Para poder exhibirlo en condiciones, plantearte comprar un expositor de elementos. Ya lo tengo. Tenemos que comer. Que no nos dan ni descanso. Vale, ya hemos terminado en realidad nuestra jornada laboral. Porque ya nos podríamos sentar y no hacer nada. Pero quiero que ascienda. Entonces quiero un descubrimiento. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que lo he dicho y ella ha dicho. Toma, aquí tienes el descubrimiento para que te quedes contento. Eureka. Espera haber realizado su segundo descubrimiento. Te le ha ocurrido una idea para un suero de comida sintética y la ha anotado. Haz clic en el botón de la libreta en la parte superior del menú del teléfono para saber más. No puedo tomar comida rápida. Oh, Nina. Yo hackeando un poco el lugar de trabajo. Que yo no quiero tener que gastarme mi dinero. Pero suficiente que venga a trabajar. Me podrían pagar las dietas y esas cosas. Hombre, ¿quién se cree que son? Tómate algo, venga. Mira, un sándwich de mantequilla de cacahuete con mermelada. Mañana nos traemos la bolsa. ¿Dónde ibas tú? Ya se venía aquí al telescopio. Porque ha dicho, ¿por qué no? ¿Qué te pasa, Candy? Me alegro de oír tu voz. Esmeralda, quería preguntarte si debería intentar profundizar en mi amistad con Paolo Roca. Parece buena gente. Pero ¿profundizar en qué sentido, Candy? Vamos a ver qué loquita. Yo creo que deberías hacerlo. Venga, yo te doy un voto de confianza. Pa'lante, hija. Si te dices que no, te jodes. Pero luego no me eches la culpa. Es que ya que venimos al trabajo, nos aprovechamos, jomemos, nos duchamos. Dale, hijo, no te has movido de ahí en toda la mañana, eh. A ver, luego tenemos que inventar el conservador de impulso. Que yo quiero probarlo, eh. Aquí tenemos el sándwich. Venga, disfruta de tu sándwich, hija. Podríamos aprovechar hasta el gimnasio desde el trabajo. Pero no, por ahora no lo vamos a utilizar. Si luego nos sobra tiempo, a lo mejor nos vamos al gimnasio. Pa' ponernos fuerte. Y decir... Porque están vueltas en un de esos. No recordaba que la envolviesen. Están pulsando teclas, pero el aparatejo este no hace nada, eh. Jefa, que el aparatejo no funciona. Que no se mueve. Va a tener que poner una hoja de reclamaciones o algo. Porque no me está construyendo nada. Ah, que ya estaba construyendo. Vale, se ha bugueado el juego. Pero vamos. Ya hemos hecho esto. Encender. ¡Wow! ¿Cuánto vale esto? Encima leones, vale. Puntá verlo. Que nos dan cosas para el trabajo. Tenemos que hablar con un compañero de trabajo. Antes de irnos vamos a decirle algo a Kale. Vamos a lavarle los beneficios del vegetarianismo. Aunque vampiro nos va a decir que toma por ahí. Porque directamente chupa sangre a la gente. Vamos a decirle que no nos ha gustado lo que hemos comido. Porque la comida en el trabajo es un poco caca. Que Kale tiene la misma posición que nosotros. Habrá entrado hace poco trabajo. Aunque nosotras vamos a ascender hoy. Hoy se asciende. Hoy ascendemos. Hacemos así. Arriba. ¡Toma! ¡Toma! A Emeraldas la han ascendido a Inventora Nobel. Ahora ganará 8 simoleones más por hora. Sumando un total nada menos que de 32 simoleones por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. 192 simoleones. Nuevas prendas. Y 4 viajes a las estrellas. Vale. Pues su próximo turno es mañana. Hemos ganado 181. En total 473. Y está bastante bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado mucho. No muchísimo. Así que si es así. Puedes darle un like. Puedes suscribirte. Y puedes comentar qué te ha parecido. Puedes comentarme en momentos graciosos. Lo que quieras básicamente. Además te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales. Que me llamo igual en todas las redes. También me podéis seguir en mi galería en Origin. Para descargaros todas mis unidades domésticas y construcciones. Dicho esto. Hasta la próxima. Adiós. Esto es mi outro. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete. Si que me enredes. Por favor. No sé por qué canto yo. Muchas gracias. Extensión. Para llegar a los 20 minutos. Que si no me da toque. Ya. Si. Pero.